Oración a la Virgen del Carmen para suplicar en tiempos extremadamente difíciles. Virgen del Carmen, tengo mil dificultades. Ayúdame, líbrame de los enemigos del alma. Sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expirar, recíbeme. Virgen del Carmen, ruega por mí. Ruega por nosotros. Amén. Gracias por ver el video.